Hola, bienvenidos a este programa llamado Boomerang. Mi nombre es Maxi y como soy un fanático, pero fanático de las definiciones, comenzaré por definir Boomerang. Dícese que es un elemento que tras ser lanzado vuelve a su punto de origen. Eso debido a su perfil aerodinámico y obviamente a la habilidad del lanzador. Bien, como verán, en este programa haré las veces del lanzador y echaremos por el aire algunas consignas. Ellas caerán sobre los protagonistas de nuestra educación. Estudiantes secundarios, universitarios, profesores y profesionales. Y veremos qué es lo que regresa de vuelta. En el Boomerang de hoy hablaremos de las nuevas tecnologías. Y si hablamos de las nuevas tecnologías, no podemos dejar de hablar de las distintas cosas que existen. Mucha tecnología, mucha tecnología, pero si no hay electricidad. A ver, en los comienzos de los tiempos, las enseñanzas se transmitían en forma orana. Y para que no se pierda parte de la información en el camino, se le daba una matriz. O sea, se metía dentro de una melodía pegadiza fácil de recordar y memorizar. Podemos decir entonces que la voz, los versos, la música, pueden ser consideradas como las primeras tecnologías para transmitir la enseñanza. Se dice que fue en el cuarto milenio antes de Cristo cuando tantos egipcios como los habitantes de la Mesopotamia sistematizaron un lenguaje de símbolos con los cuales podían dejar plasmado en diferentes soportes tantos contratos comerciales como historias de reyes o relatos de batallas. A este gran invento tecnológico se lo llamó la escritura, claro. Aunque hubo algunos como Sócrates que no estaban tan de acuerdo. Él opinaba que poner algo tan sublime como una idea en letras era como dejarla en apenas una imagen y no en la idea real. A ver, lo voy a poner más sencillo. Sería algo así como la diferencia entre un atardecer tirado en una playa oliendo la sal del mar y ver al mismo atardecer en una pantalla de una computadora en un departamento de dos ambientes con frente con un ventilador. Y ya que hablamos de pantallas, podríamos ir ya a un nuevo Boomerang, ¿no? A ver, ¿qué soportes tecnológicos se usan hoy en la educación? El celular, principalmente para buscar información de lo que no puedo encontrar de apuntes o si no entiendo algo, lo primero que voy al celular, video, Google, académico, lo que sea. Computador y celular son los que más utilizo. Sí, esos. Soportes tecnológicos sería la computadora, que es una herramienta fundamental en nuestra época porque tiene muchísima información. Bueno, la Facu tiene Wi-Fi, así que eso te brinda muchísima ayuda. Bueno, los dispositivos que contamos en la universidad, la universidad cuenta con un campus también abierto a todos los estudiantes donde podemos recurrir ahí a la información, a la bibliografía que necesitamos. Generalmente usamos internet, archivos PDF, videos. Generalmente nos manejamos constantemente con la facultad mediante internet y mediante las páginas que la facultad ofrece. Evidentemente, la aparición de internet produjo que todos podamos... Ojo por ojo, diente por diente. La ley de talión. Es muy claro que el internet cambió nuestra forma de acceder a la cultura. Pero en realidad, la verdadera revolución llegó de la mano de Johannes Gutenberg allá por 1440 porque él inventó la imprenta. Antes, los libros eran copiados por personas, generalmente monjes, quienes debido a un mal día o sus creencias podían hasta llegar a alterar algunos párrafos de las copias. A su vez, las copias eran escasas y accedían a ellas pocas personas que sabían leer. Casi todos eran analfabetos. ¿Por qué? Porque en esencia no había que leer. Con la imprenta se popularizó la lectura, al multiplicarse los libros y también se pudo mantener la fidelidad de las copias. Y esa sí que fue una revolución, claro. Me parece que es tiempo de un nuevo boomerang, ¿sí? ¿Son útiles las nuevas tecnologías? Yo siento que son re importantes, que es más, que debería haber muchos más avances tecnológicos que por ahí en la Argentina no hay, pero en otras partes del mundo sí deberían aplicarse también a nuestro país y que, bueno, los que yo más uso en este momento son la computadora y el celular, pero que también en la tecnología como microscopios o, bueno, un montón de cosas que son necesarios para el avance. Son útiles, obviamente son útiles, o sea, en el pasado había libros, o sea, se manejaban con libros y, por ejemplo, las profesoras siempre dicen que en su época, o sea, cuando había algún trabajo tenían que ir hasta la biblioteca a buscar tal libro para hacer... Ahora ya eso lo tenemos desde casa y podés hacer un trabajo directamente de la computadora y eso, digamos, te comprime mucho tiempo. Bueno, hoy en día con los avances tecnológicos que tenemos me parece que todo suma, que es algo sumamente importante porque por ahí tenés mucho más acceso más rápido a la información y por ahí también para comparar con información que uno ya tiene son recursos que uno se tiene que ir adaptando porque a medida que vamos evolucionando uno se tiene que ir adaptando a esos cambios. Creo que las tecnologías son herramientas, pero que si no sabemos usarlas, nos suman. Nos dan la oportunidad de poder acortar distancias o tiempos o, bueno, o llegar a información en la que nunca hubiésemos podido hacerlo si no era a través de la tecnología, pero lo primero que tenemos que saber es para qué queremos y a dónde queremos llegar. Y eso me parece que es como el conocimiento base que nos da la universidad. Bien, y así hemos llegado al final de nuestro Boomerang de hoy. Para cerrar el capítulo de hoy les voy a dejar una frase del gurú de la informática y cofundador de Apple, Steve Jobs. Lápiz y papel. A ver, que dice así. La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente. Que sean básicamente buenas e inteligentes. Y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Hasta el próximo Boomerang. .